al hombre en tres niveles para hacerlo caer y cómo podemos contrarrestar este ataque ponga mucha atención primer nivel primer nivel el primer nivel le he llamado el plan de ataque satanás es un estratega es muy inteligente no lo subestimes no lo subestimes es un espíritu altamente inteligente con capacidades de estrategia de ataque impresionantes génesis capítulo 3 versículo 1 fíjate lo que dice ahí en tu biblia pero la serpiente era que dice ahí astuta pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho porque porque satanás tomó autoridad sobre la serpiente se metió en ella la serpiente era como cualquier animal ese animal caminaba y ese animal hablaba con el hombre la serpiente los animales hablaban con los seres humanos desde dónde sacó esa herejía lea su biblia lea su palabra de hecho dice la biblia que jesús va a venir a restaurar todas las cosas y una de ellas es la comunicación no te sorprende un día poder hablar con tu perro dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que jehová dios había hecho la cual dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comáis de todo árbol del cuarto satanás es astuto y empieza su plan de ataque él empieza a buscar a través de tus debilidades una manera de atacarte él va a aventar la red él va a hacer varias cosas para que él descubra tu punto débil sabes en dónde se encuentra guardado tu punto débil en tus pensamientos dice la palabra que el señor te rescató de tu vieja manera de vivir y es importante que entiendas que nos dice la palabra en efesios que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la presencia de dios porque es eso porque ahí guardas ahí almacenas en la memoria hay un software que se llama debilidades y el diablo no lo puede leer porque él no puede discernir lo que hay en tus pensamientos y entonces qué es lo que hace satanás empieza a aventar empieza a aventar empieza a aventar señuelos anzuelos para que él pueda descubrir tu debilidad como no la puede leer entonces va a buscar cualquier cosa que pueda manifestar tu debilidad ese es el plan de ataque ese es el primer plan el diablo es astuto y es mentiroso vaya conmigo rápido por favor al evangelio de juan en el capítulo 8 juan capítulo 8 si es tan amable en el versículo 44 dice así vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad porque no hay verdad en él cuando habla cuando habla mentira de suyo y no habla porque es mentiroso y padre de mentira satanás es astuto y también es mentiroso y siempre va a estar buscando engañarte desde su plan de ataque va a buscar la manera de envolverte y lo vamos a ver en ese espíritu de engaño para después pasar a un espíritu de vergüenza vuelvo a repetirlo satanás va a buscar la manera de engañarte para que lo que tú empiezas a ver como una tentación lo termines viendo bueno lo justifiques y después entres a un espíritu de vergüenza porque tienes que pasar a un espíritu de vergüenza porque el espíritu de vergüenza te aleja de dios génesis capítulo 3 si es tan amable regresamos a génesis capítulo 3 y vemos en el versículo 6 algo muy interesante y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría satanás siempre va a buscar la debilidad tuya satanás va a buscar cuál es tu debilidad y por lo general y por lo general y lo vemos todos los días una de las debilidades del hombre es su ambición no es mala la ambición pero cuando la ambición está controlada por el espíritu santo es una buena ambición o ser un profesionista ambición o ser un empresario ambición o ser un hombre una mujer bendecida por dios pero cuando hacemos a un lado a dios hacemos a un lado la necesidad de los demás y nuestra ambición usa a los demás para lograr nuestros caprichos entonces no es buena pero satanás siempre va a buscar la debilidad como sabía eva que podía alcanzar sabiduría si no se lo habían si no nunca lo había probado hay cosas que no necesitas probarlas sólo creele a dios sólo creele a dios yo mencionaba en uno de los estudios de los martes hablaba yo por ejemplo de de la pornografía el martes pasado yo le invito a que compre esos estudios si usted no puede venir póngalos en casa óigalos usted óigalos sus hijos usted que me oye usted que me ve también y yo hablaba cerca de que es tan conocida para mí las frases de jóvenes que dicen pastor es que yo pensé que tenía control sobre las cosas cuando dios te dice no es un ahí sin yugo desigual no tienes que probar si es verdad o no es verdad las consecuencias de un ínsen yugo desigual no tienes por qué andarlo probando tienes que creerle a dios y eso es lo que dios le dijo a dan y a eva no comas de ese fruto pero satanás es tan astuto y tan mentiroso que le hizo creer a eva que tenía derecho a probarlo y a veces nosotros cuando dios nos da algunos mandamientos los cambia satanás hace que los cambiemos en nuestros pensamientos por reglas por reglas y las reglas confrontan las reglas no nos gustan las reglas cuando alguien nos dice no se puede hacer esto no hay que hacer aquello nos molesta nos molesta nos reta reta nuestra rebeldía reta nuestra necedad nos ofenden las reglas pero cuando nosotros vemos la palabra y entendemos que la palabra no hay reglas si no hay mandamientos hay normas cosas que nos norman norman nuestro carácter norman nuestra actitud norman nuestra inteligencia emocional y espiritual y satanás hace eso le hizo creer a eva y buscó su debilidad estuvo hablando con ella de tal manera que encontró su debilidad esta mujer es ambiciosa esta mujer es ambiciosa esta mujer no sabe conformarse con lo que dios le ha dado y cuantas mujeres conocemos así mujeres que no se conforman con lo que dios les ha dado y quieren más y quieren más y acumulan y acumulan y acumulan y se les olvida agradecerle a dios sabe satanás también dentro del plan de ataque comienza a tratar con la persona muy lentamente él no tiene prisa él no tiene prisa y va metiendo el anzuelo y va lanzando la red y va metiendo el engaño y va metiendo la mentira la va metiendo poco a poco poquito a poco y puede tardarse años no le interesa él no está preocupado por el tiempo él sabe que tú vas a caer ese es el primer nivel hombres y mujeres es donde el diablo está empezando ahorita a tentarlos está empezando con el plan de ataque cuando la persona cede a este nivel al primer nivel al nivel de ataque se esclaviza al pecado y comienza a desobedecer a dios